Tu piedad, oh Dios imploro, he pecado contra ti. Mas no encuentro en el silencio, mas confieso contra mí. No te he amado con mi mente, cuerpo, alma y corazón, mas te ruego que perdones, santo Dios mi transgresión. En maldad yo fui formado, y en pecado vine así. Sé que la verdad tú amas, confesando vengo así. A mi prójimo no he amado, como yo me amo a mí. Ten piedad de mi pecado, clamo en fe, Señor, a ti. No soy digno de que vengas bajo el techo de mi hogar. Más me basta tu palabra, que me sana al perdonar. Pero soy que de las migas de tu gracia buscará. Pues yo sé que en tu mesa, pan de vida abundará. Hijo pródigo, a ti vuelvo, malgastado en mi vivir. En pecado e inmundicia, vi mi alma sucumbir. Vuelvo a ti, mi Padre amante, a tus brazos me darán. Por la gracia de mi Cristo, culpas ya no existirán. Santo, 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 eres compasivo, buen Señor. Que del cielo a tu Hijo nos enviaste por amor. Paz envía nuestras almas por tu Espíritu de luz. Para siempre darte gracias, Dios eterno por Jesús.